Su origen está íntimamente ligado con la historia de Nochistlán, con la tribu caxcana que luchó valientemente contra la dominación española, y que de alguna forma, logró defenderse varias veces del ataque del ejército español. Durante el siglo XVII aparecen las haciendas como principales fuentes de producción en la Nueva España. Algunas conservaron su nombre, designado por los españoles y otras conservaron autóctonamente el nombre original de la región. Tal es el caso de Tlachichila, enclavada en la comarca Nochistleca. Se cree que en esta región antiguamente estuvieron cuatro haciendas muy importantes. Ellas fueron la Hacienda de la Luz, la Hacienda de San Pedro, la Hacienda de San Andrés y la Hacienda de San Agustín. Todas ellas fueron propiedades de diferentes familias españolas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!